Christian Eriksen ya tiene el alta médica, eso es una gran noticia, pero otra cosa es saber cuándo va a llegar el alta futbolística, que será algo mucho más complicado y seguramente mucho más largo. Sobre eso le hemos preguntado a un prestigioso cardiólogo. Pero nosotros no podemos aconsejarle que siga haciendo un deporte de competición. Tenemos que evitarlo de todas las maneras. Quizá no volvamos a ver esta imagen. Ayer a Eriksen le implantaron un desfibrilador para evitar que sufra otro paro cardíaco. Cuando el desfibrilador capta alguna arritmia maligna, manda un choque y corta la taquicardia. Una medida preventiva con la que no está permitido jugar en la liga italiana, donde juega el danés. Un golpe, una caída, se puede dañar el aparato. Si lo está en Holanda, donde juega Dali Blind, al que se le implantó un desfibrilador en 2019. Si nosotros consideramos que se le ha puesto un desfibrilador es porque tiene una patología. Y esa patología no se cura. En el caso de volver a jugar, Eriksen debería dejar el Inter y buscar un club fuera de Italia. Sin embargo, el consejo de los médicos es muy claro. Salvo que descubramos nuevas terapéuticas, en principio el desfibrilador es para siempre. Gracias por ver el video.